Mi amor, ¿y no vas a ir a trabajar, Raquel? No, mi amor. ¿Y ahora qué tenés? Estoy malo, tengo frío, calentura, no aguanto fuego ya. Ay, mi amor, ya no puedo ir a trabajar ahorita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No vas a ir a trabajar? No, mi amor, yo no voy a ir porque estoy malo. Tú ya no me quieres ver, ¿verdad? No digas eso, ¿con qué nos vamos a mantener si tú no trabajas? Y mira, ahorita resultaste enfermo. Mi amor, pero entiende que la enfermedad cualquier rato la ataca a uno. Y usted mandándome a trabajar, ¿usted por qué no me quiere, verdad? No, hombre, no digas eso. Si usted me quiere, me amara, no me mandara a trabajar. Me gusta que estoy enfermo. ¿Y ahora qué le duele? El cuerpo, todo el cuerpo, la mano, todo. Tengo fiebre, frío, calentura, vómitos, dolor de cabeza, me duele los pies, me duele el cachete, todo. Ay, para la cara usted, amor, todo su cuerpo mencionó. Sí, mi amor, todo el cuerpo me duele, no me digas que estoy enfermo, pues. Solo falta que diga que le duele la pestaña también. Mi amor, usted, estoy burlando, está de mí, ¿verdad? No, hombre, no, no me estoy burlando. Voy a la tienda ahorita a traer unas pastillas para que se te quite esa febre, pero mañana sí vas a ir a trabajar, ¿oíste? Un acetaminofén o algo. Va, pues, ¿ahorita voy a regresar? Tengo una pastilla de cada dolor que tengo, el pie, la rodilla, todo el cachete, la nariz, todos los ojos también. Una pastilla de cada clase para que me curen. Ay, Dios mío. ¿Ahí vengo? Vaya. Ay, ay, ay. Hace con la chingada la vieja ya. Bien que la babosee. Ni ganas de trabajar, tengo yo. Estas tres remedios, ¿ah? No importa, me tomo la pastilla, pero no tengo nada de malo. Bueno, seguí chateando, pues. Esta es la vida que yo me merezco. Estar descansando, mamá, capuchica. Que me mantenga la vieja si quiera. Yo no voy a trabajar nada. Además, ya debo, necesito mi descanso también. Trabajar todo el tiempo, todo el tiempo. No me aburre estar a trabajar ya. Además, el trabajo para mí es como un enemigo tenerlo enfrente. Ay, ay. Esta es la vida que yo adoro. Yo nací para ser rey, para ser princeso. Ya me quito la chumba, porque. ¡Qué calor está haciendo! Tú me vas a la tienda y le quedas lejos a la vieja para que camine. Cuando ya viene, me lo pongo otra vez. Cada rey en su trono y el circo a hacer payasada. Hola, amiga. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, bien. Ah, pero no te miro tan bien. Que te digas. Ay, Dios. Ay, mejor te lo voy a contar. Ay, me estoy pasando por unos momentos difíciles ahorita. No, mi marido no puede trabajar. Está enfermo. Y apenas nos alcanza para la comida y trabajitos de cacho por ahí y con eso vivimos nosotros. Ay, hijo de la gana. Saber que tiene todos los días, está enfermo. Ya no sé qué hacer con él. ¿Ya lo llevaste al doctor? Ya, ya lo llevé ya. ¿Y nada? Y nada. Se había recuperado, pero volvió a caer otra vez. ¿Y por ese motivo no trabaja él entonces? Sí, me da miedo mandarlo a trabajar porque tal se enferma más en el sol. Sí, pero qué pena por ti, amiga. Este, me da pena pues por lo que estés pasando y que ojalá que Dios le quite esa enfermedad pronto, ¿verdad? Sí, eso espero. Cada rato se me enferma, ¿sabes por qué? Sí, pero sí, pues entonces, amiga, te dejo porque ya me tengo que ir. ¿Y tú dónde vienes? Ay, sí, a comprar pastilla, abuelo. Tiene calentura, tiene fiel. ¿Está mal ahorita entonces? Sí, tiene fiel. Tiene un gran suéter encima ahorita. Ay, sí, pues. Ve luego a comprar para que se le quite. Sí, abuelo, hay que cuidar. Bueno, está bien. Pobrecita, mi amiga. Me da lástima por lo que está pasando, pero son momentos que le pone la vida a uno de que se enferma bien el hombre, bien la mujer, pero ojalá que Dios luego le quite, le sane su marido. Ya viene, ya, ¿cómo están, chucha? Antes de que me miren. Ay, Dios, Dios, estoy sembrando. Oh, mira, no está. No, mira, no está. ¿Aquí te traje el remedio? Tomáselo. Háganlo pues. No aguanto. Ya no. ¿Estás temblando todavía? ¿Usted? Tomálo. ¿Todavía crees que te duele la boca? No, mi amor. ¿Tú qué estás pasando? Es que no aguanto. No sé que estás enfermo, pero no es para tanto. Tómatelo todo. Ay, Dios mío, con eso te vas a recuperar. Tómeselo. Tómeselo. Ya estoy, ya estoy. No. Así te vas a curar. Tómalo. Todo, 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 todo. Porque yo quiero que trabajes. Ay, Dios mío. Tómalo porque yo quiero que te vayas a trabajar. Ya. Mi amor, yo malo. Estoy, usted mandándome a trabajar, hombre. Además, yo le quiero trabajar. Sáqueme las botas aquí porque esas botas más me caen que estén ahí. ¿Ah? Saca las botas porque, además, no sé yo señor. ¿Cómo que no? Tienes que trabajar. ¿Y dónde vamos a saltar entonces? Mi amor, pero yo estoy malo. Ya mañana ya vas a estar bien ya. Y mañana te vas a ir a trabajar. ¿Oíste? Si amanezco bien, voy a trabajar. ¿Cómo que? Vas a amanecer bien. Primero. ¿Oíste? Vas a jalar tus botas y tus cuchillas y te van a trabajar mañana. No más. Mi frío me agarró. Ay, Dios mío. Ya no hay algo que hacer contigo. Trabajar. Trabajar es mi enemigo. Si me dicen trabajar, yo prefiero morirme y no trabajar. Amor. Amor. ¿Qué pasó? ¿No te has ido a trabajar, wey? Ay, Dios mío, amor. No te digo que amanecí en sí. No puedo hasta más. Pior amanecí, mi amor. Pero si estabas algo mejor en la noche. Usted tengo asiento, mi chula. Diarrera, no asiento. Ah, chorrillo, como de lugar. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé, mi amor. Otra vez no vas a ir a trabajar. Ay, no. Ya no hay algo que hacer contigo. ¿Qué clase de enfermedad tienes, pues? Es incurable, siento yo. Ay, Dios mío. Cada vez que me das pastilla, en vez de mejorarme, más me empioro. Y... ¿O sea que te duele el estómago? Sí, todo me duele. Ay, Dios mío. Y además tengo chorrillo. Basta bien para no te vayas a trabajar. Tomo... Yo voy a trabajar ahorita y a ver qué... Cuánto gano hoy. Vaya, mi amor. Ay, me traes un jugo. No puedes tomar jugo porque te duele el estómago. Bien, aunque me duele el pie me lo tomo. Ay, me traes un juguito. Ay, Dios mío. Ay, si me acuerdo lo traigo. Si no, no. Un besito. ¿Todavía querés beso? No, porque me vas a pasar la enfermedad. Mi amor, un beso, un beso. Espero que te recuperes. Vaya, mi amor. Te amo. Bueno, ya se fue la vieja, pues. A disfrutar, pues. Bueno, ya me siento algo aburridito estar aquí acostado. Lo que voy a hacer es ir a distraer a nuestro lado. Sí, ahora paseé mi colacito. Ahora paseamos con esta pata y me voy. Bueno, pues. Ya me puse mi zapatillo. Y bueno, hay que joder la pita. No toda la vida estar trabajando. A echar colazo. Bienvenido acá. Arturo. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fíjate que ahorita que te miré pasar, fíjate que te quería decir algo. Que si no quieres trabajar para mí, lo que pasa es que fíjate que tengo que chapear toda la origa al cerco. Don Rodo, yo trabajo no quiero usted. Ah, la madre. Bien, hombre. Haceme el paro. Me voy descansando. Estoy, hombre. Yo no, no. El trabajo así no me gusta a mí. ¿Pero por qué? No, hombre. Solo es chapearme todo el cerco. Mira, es que ya se me montó todo eso. Mira. Entrale, hombre. Entrale. Te voy a pagar bueno. No, hombre. Lo que pasa es que yo estoy de vacaciones. Ahorita vos si estás trabajando. Como que no. Trabajo no es lo mío ahorita. ¿Ganas billetillo extra? Ah, pero yo no quiero billetillo extra. Yo estoy descansando. Además yo de paseo iba también. Ah, la madre. ¿Y cuál es tu terreno? Eso, lo que miras es mío. Todo eso es mío, pero... Ah, la mira para el cuate. ¿Y si te salís de donde estás trabajando y trabajas para mí? Ah, yo no voy a trabajar ni para vos. Yo estoy trabajando bien allá. Es suficiente con ese trabajo. Además... ¿Te voy a pagar bueno, hombre? ¿Te voy a pagar bueno? No, no, no. Lo trabajo no es lo mío. Trabajar no quiero yo ahorita. ¿De qué vivís entonces? No te estoy diciendo que tengo mi trabajo, pero aparte estoy descansando. No sé mal que sos huebombo. Vos, hombre. No, hombre. Trabajar ahorita sí no quiero. Es mi enemigo ahorita. Ya se me hace quejoso, huebombo. No te estoy diciendo. No, hombre. Yo no quiero trabajar. Me ayudas a mí y te ayudas vos. Mejor te ayudame, déjame la casa. Sabes que yo estoy pariendo. ¿Date qué mejor? Huebombo. Trabajar, es vos. Es para trabajar tú, yo. Odio el trabajo ahorita, vos. Es calofrío, es mal trabajo a mí. No tiene mujer, ve. Ah. No tiene mujer. Bien, pero... ¿Esta en la casa? La pobre Lupe vive cómo va. Ella es tu mujer, va. Ajá. Dios. Va. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Con tus mates, ¿qué haces? Es un gran huevonazo vos. Va, pues guate, ahí estamos. Andate, porque me vas a pegar esa pereza vos. Es calofrío. Es enfermo. Ya tenés vos. Hasta giote tenés en el cuerpo ya vos. Órale, ahí estamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí estamos. Dale. Trabajar. Buscar otra trabajadora. A mí no me buscas para trabajo. Jum. Este bandido. Planta de huevonazo. Es gran barraco huevon. Jum. Pero bueno, voy a ver a quién le pido. A quién le doy ese trabajo. Ay, Dios mío, gracias. Ya terminé mi trabajo. Gané más de lo que gané hace poquito. Ahorita agradecer a mi marido como sigue. No hay que hacer con él ya. Ay, Dios mío. Sí, pues ya regresé ya. Ya fui a pasear, ahorita a descansar. Escuchanme, ponen un huequito mejor. Mis sueños se están cumpliendo. En no trabajar además. Por estar aquí en la casita estoy engordando un poquitillo más. Pero no importa, tengo que llegar a ser gordote. Ay, Dios mío. Lupe. Ay. Venga. ¿Vos qué tal? ¿Qué tal como estamos? Aquí todo bien, mirando las tierras. Pero estoy preocupado ahorita que se me está montando todo el terreno. Ay, sí, así se mira que ya está bien montado ya. Y yo le ofrecí trabajo a tu marido y no quiso. ¿A mi marido? Sí, ¿tu marido? Pero... ¿Arturo es tu marido? Sí, pero... Aquí me lo topé hace rato. Pero si él está enfermo. No. ¿Vos entiendo estás? No, no, no. Cada vez te confundiste. No. ¿Cómo no los voy a conocer a ustedes? Es cierto que me fui un rato a la capital, pero los conozco. Hace rato estuve platicando aquí con él. Fíjate que yo necesito quien me trabaje de aquí en la finca. Hace ratito estuve platicando, pero no quiso el trabajo, hombre. Dice que el trabajo es su enemigo. Aquí estaba, sano y bueno estaba. ¿Qué? Sano y bueno aquí estaba. Hasta hacía así al bandido. Le ofrecí trabajo y no quiso. O sea que él... No estaba enfermo entonces. O sea que enfermo te tiene dicho a vos. Pues él está enfermo, estaba viviendo de fiebre. Me lo imaginé. Me lo imaginé. Me lo imaginé. Gran huevonota. Así aquí. Gran huevón que es. Pero estás seguro de lo que estás diciendo. Él es, él es. Aquí estuve platicando con él y él me dijo que el trabajo es su enemigo. Dice. Ay no, yo toda burra ahí todavía. ¿Y de dónde venís? De trabajar. Dios. Si sos bruta va. Pues si. Mira. Yo pensé que él de verdad estaba enfermo. Ya lleva días ya que se siente enfermo. Eso es mentira. Te apuesto que vas en la casa. Ahorita lo hayas ahí huevoneando en la casa. Ay no. Ay no, ya no hay ni que decir. Ya sabes que yo mejor me voy a ir. Voy a ver si es verdad lo que estás diciendo. Y decirle si quiere trabajo. Yo le doy trabajo aquí ahorita. Pero da mirada a ver que tu huevo no te marido está en la casa. Me voy a sacar de dudas ahorita. Gracias. Ay dale, dale, dale. Ay Dios pobrecita la Lupe. Ella trabajando y el marido pelándose en la casa. Qué desgraciado ese. Pero bueno voy a ver a quién consigo para que me trabaje aquí en la finca. Ay está bueno, está bueno. Qué mamacita. Ay ay ay. Ay ay ay. Estás hermoso chiquitilla. No te estabas en salvo. Ay mi amor. Es que ahorita me aliviané un poquito. No seas tan mentiroso. Ay me pegaste en la espalda como me pude en la espalda ahorita. Ya deja de estar fingiendo. El verbo no estás. ¿Cómo que no mi amor? Mi cabeza. Ay mi amor mi cabeza. Ya deja de estar mintiendo toda la vida y yo te creí. Ay mi amor no grites por favor. Mi cabeza. ¿Y a mi qué me importa? Mi amor no grites. Mi cabeza. ¿Sabes qué? Yo ese tiempo he estado como una pendeja aquí contigo. Y yo creyéndote que estás enferma y no estás. Mi amor te sabes que puse el zapato para mejorarme dije yo. ¿Cómo no? Que ahorita me di cuenta yo que estabas ahí. Yo que viendo culo estaba haciendo ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi amor te juro que no estáis viendo nada. Viendo mujeres y mansores para eso y todo. Bueno mira ahí si no te va a enfermar va. La cara está por el teléfono. Anda cerrando ya por ver mujeres en el teléfono ya. No se supone que estás enferma y no puedes tocar el teléfono. Para la cara todo está poniendo en ustedes para la cara. ¿Sabes qué? Ya. Lárgate de la casa. Lárgate porque ya no te quiero ver ya. Ay mi cabeza. Mi cabeza. Ay mi cabeza. No te lo voy a hacer. Ay Dios. Ya solo voy a trabajar todo para mí no estar manteniéndote a ti. Mi amor por mi amor estoy malo tía. Déjate el maldito. Ya pero saque. Ya largate de aquí mejor. No me decías nada de lo que yo te hago. Mi amor pero para donde me voy a ir yo si no tengo nada. Que a mí que me importa no recubriarte por allá. Hazme mi amor por favor. Yo estoy malo de verdad mi vida. Ya largate de aquí. Yo voy a salir adelante. Mi amor. Yo no voy a estar como un gran huevonazo como tú. ¿Quién es huevón nadie? Ay Dios. Ahorita te ofrecieron trabajo hace rato y no quisiste. ¿Quién? No he salido. Aquí estoy enfermo. Él dice que no. Por favor que no. Ya. ¿Quién? Largate de aquí. Mi ropa fue mi ropa. Tu ropa. Tu ropa. Yo la he comprado. Largate de aquí. Esa pelea que usted lleva para la cara. Largate de aquí. Por favor. Te estoy diciendo. Te largas ya. Chica, hombre. Qué niñadas. Buenas niñadas. Malas. Gran huevonazo que es. Vamos a salir adelante. Yo no sé por qué caí en sus mentiras. Cuál. Cuál. No. 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 ¡Gracias!